Me da gracia, fanisura, loco, risa, guaso, elegancia, rico, relajasura y gozo, relajandancia. Díselo tú, Mónico, por favor. Me da gracia. Fanisura. Fanisura que es funny y tiene sabrosura. Loco, riso, guaso, elegancia. Loco, riso, guaso, elegancia. Sí, es una locura, con risa, con guasa, pero con cierta elegancia. Rico, relajasura. Rico, relajasura. No, relajasura, no. Rico, relajasura y gozo, relajandante. Y gozo, no te quiero. Estamos acá con uno de los comediantes de esta noche, Tunae. ¿Cómo te sientes estar acá? Bueno, me siento muy bien con tantos periodistas, con tantas fotografías. Unas preguntas muy bonitas nos hicieron, la verdad. Estamos muy contentos con este nuevo comienzo, con esta nueva temporada. Estamos muy felices. Todo es nuevo, imagínate, ustedes son nuevos, nosotros somos nuevos. Estamos muy bien. ¿Originalmente de dónde eres? Yo soy cubano, de playa, de La Habana. ¿Y cómo así te dijeron, oye, haz el tartamudo? No, fue a Lacey que me descubrió. Yo hacía cosas en el God de la Placa, en Sábado Gigante, pero a Lacey me descubrió y fue el que me puso a trabajar con él desde el año 2006. Trabajamos juntos en Seguro que Yes, empezamos. Y este personaje lo montó él, lo creó, porque me vio así. Me vio a este buen personaje para pasar un tiempo, para hacer unas noticias, para hacer unas efemérides. Y llevo muchos años trabajando al lado de él. Es decir que es un chespirito cubano. Un chespirito cubano, mira buena idea. La verdad es que es un chespirito cubano y puede ser, ojalá, porque el chespirito es una gran estrella, para mí es uno de los mejores. Un saludito para Toby en la tele. Un saludito, los quiero mucho, Mónico Pino. 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 Un saludito, los quiero mucho, Mónico Pino.